Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR Sí, pues, cuando me vieron con el anterior video con esta ropa es porque grabé dos videos en el mismo día Así que hoy voy a comerme algo que de niña amaba, súper, súper amaba Cuéntenme ustedes si se acuerdan de algún dulce en especial que ustedes les recordaba Yo, por ejemplo, siempre he sido como que más de cosas picantes y todo eso Pero hoy a la fecha como que me gusta más ya lo de chocolate, lo dulce más que lo salado Eh, miren, tengo por aquí una paleta que esta se llama Pinta Azul, yo la conocía como brocha Pero esta, está deliciosa, lo único malo es que pinta la boca y la pinta muchísimo Así que pues bueno, la voy a abrir Que la tengo por aquí, miren Es una brocha Como de las que pinta así Se une en color azul Vean O sea, tantito que le hice Y por más que no te quieras Manchar los labios y los dientes Es imposible Pero bueno Ya que me voy a ensuciar pues la voy a disfrutar Y ya que me voy a disfrutar ¡Suscríbete! 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 Ahorita que... Bueno... Yo también consumo mucho... La ASMR, o sea, realmente a mí me relaja bastante. Estaba buscando a una amiga que... Seguramente varios de ustedes la conocen. Ella se llama Dulcecita ASMR. No Dulce ASMR. Dulcecita. Porque tengo dos personas que veo que es Dulcecita ASMR y Dulce ASMR. Bueno... Ay mis labios. El punto es que estaba buscando a Dulcecita ASMR que me parece que es de Colombia. Oigan... Desde ayer no encuentro su canal. Y de hecho... Yo pensé que era mi canal. El que tenía como el problema. Y... Me metí en la tablet. Que es con otra cuenta. Y su canal ya no está... No sé qué haya pasado. Ahorita ya no he visto si ya está otra vez o no. Pero... Ya no está su canal. Y realmente se me hace muy muy raro. Porque pues... Ella tenía una comunidad grande. A comparación de mí ella es grande ella. Entonces quién sabe si lo dio de baja. O le quitaron su canal. O quién sabe qué pasó. Ay no me... Ay no me... Vean lo que hago por ustedes. Me estoy volviendo azul. Pitu fino. Ya ni modo. Hasta me lavo la boca. Aunque van a quedar azules todavía. Quote chles. Puesto de mi casa ¿verdad? Painter. Tengo vailleurs de la mozzarella. La 셔lie. Quote chles. Las Rapids. He вкусed. Quote chles. Empúортante. Existe una sola. ¡Suscríbete! 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 Me mordí Va en mi boca Me mordí 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 Estaba un carro acá afuera Escuché un montón de ruido Espero que no le hayan puesto atención Me mordí 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 Oigan Ya se me va a acabar la pila Dios mío mi boca Si se va a cortar disculpenme Ok Esperamos que no pero si se corta Gracias por ver mi video No olviden Dejarme su like Si les he ayudado a dormir Para que así sigamos llegando A más personitas Y yo me siga motivando mucho Por estarle subiendo contenido Y yo me siga motivando Y yo me siga motivando Y yo me siga motivando